Roberto Manziño Y van con dedicatoria Tú ya estás perdida, a mí me arde la cara Mirarte vestida, con ropa entallada Todos los hombres te miran Y a mí no me cuadra nada Pues yo no quería, mis padres me han dado Yo estaré perdida cuando me han casado No voy a pasar la vida Con un celoso amargado No seas tan coqueta, seas más decentita Y ella le contesta con una sonrisa Pues yo no tengo la culpa De haber nacido bonita Sacó la pistola para amenazarla Pero la Teodora le arrebató el arma Con ella los ocho tiros Se lo sepultó en el alma Luego la prendieron Pero a Teodorita Los jueces la vieron Muy entalladita Que la libertad le dieron No más porque era bonita No más porque era bonita Roberto se ha ido Ella se ha quedado Robando suspiros Cuando se ha casado Pa' darle gusto a la vida Con su vestido entallado No más porque era bonita No más porque era bonita No más porque era bonita Pero no peut ser No pero no No más porque era bonita gehtauto Si la vPark